Mi cadena, mi cadena, ¿por qué tú quieres alma mía? Mi cadena, mi cadena, ¿por qué tú quieres alma mía? Yo no sé lo que me pasa, cuando tengo la vida, una cosa y me conmigo Así como tiquita, tiqui tiquita, tiqui tiquita, tiqui tiqui tiquita Tinta, tiqui tiqui tiquita, tiqui tiqui tiquita Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía, Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía. Yo no sé dónde me pasa, dónde hay un candidato, una cosa de mi familia se provocó. ¡Vamos ahora con los DJ! ¡Vamos ahora con los DJ! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!